Y en los últimos programas de este año siempre tratamos de tocar los temas de las fiestas y en este momento con el enfoque de la alimentación, de cuidarnos, de vivirlo de la mejor manera porque tampoco es cuestión de excedernos y sentirnos mal después. La saludamos a Marina Jordana, nutricionista. Bienvenida, Marina, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Y bueno, acá estamos para hablar de lo que a todos nos asusta, ¿no? El llegar a las fiestas y qué pasa después. Exacto. Y además, bueno, siempre preparándonos no sé cómo será en tu caso, pero por ahí uno va diciendo con la familia, vos prepará la entrada, vos la ensalada, vos el plato principal, vos el postre, vos después la sobremesa, y al final. Y se empiezan a juntar y uno por ahí lo toma a las fiestas como el momento de comer. Y come todo lo que no comió en el año porque, bueno, son comidas especiales, comidas particulares o buscan comidas que no comieron. Sí, o aquello que no hacemos nunca en el año, ¿no? Que comemos el lechoncito, las nueces, este, no sé, todas esas cuestiones calóricas. Que en realidad son, es un hábito que adquirimos nosotros que no es un hábito para nuestra época porque, bueno, las fiestas en otros países se pasan en épocas invernales. En invierno y se come, claro, todo bien. Por eso son comidas calóricas. Calóricos, claro. Acá en realidad uno necesitaría otro tipo de comida, pero están las costumbres y las tradiciones. Es importante respetar. Y siempre el hábito, la costumbre de la sociedad, hay que respetarlo, pero puede haber diferentes modificaciones de eso donde puedan adecuarse y no generar ni un exceso de peso. Que hay pacientes que, hay personas que en dos semanas de las fiestas pueden llegar a subir ocho, doce kilos. ¿En serio? ¿Dónde puede llegar a costar sus seis meses en un descenso? Sí, sí. Entonces, por ahí. O sea, uno puede subir más rápido de lo que se puede bajar. O sea, subir de peso es mucho más fácil. Es muy fácil. Si yo me di un atracón el 24 a la noche, ¿cuándo se nota esa subida de peso? ¿A los cuántos días? Y por lo general ya en los mediados de la semana, ¿por qué? Porque son semanas donde ya en diciembre uno deja de hacer actividad física porque no tiene tiempo, ya está con el trabajo acumulado, ya empieza, uno ya viene cansado, ya vienen las reuniones, las despedidas de fin de año, con los amigos a la tarde, a la noche, con la familia, con el trabajo. Entonces, empieza a dejar la actividad. Cada encuentro significa una sumatoria. Y sobre todo, el aporte calórico final que tienen las fiestas, o sea, una cena, es altísimo. Sí, sí. Una persona normal tiene que tener, sin ningún antecedente, ninguna patología, tiene que tener un aporte calórico por día entre 1.800 a 2.200 calorías. Sí, sí, un adulto, digamos. Un adulto promedio. Promedio. ¿Cuántas? 1.800. 1.800 a 2.200. Sí, sí. Hoy en las fiestas, o sea, en cada, en una cena se pueden llegar hasta 7.000. Mira. En una cena. De un, ingiriendo una sola persona. Una comida. Una comida, cuando yo tengo 6 comidas al día. Sí. O sea, ya en la cena tengo ese aporte calórico. Claro. Sumado al día siguiente, como vos decías, bueno, los restantes que van quedando. Claro. O sea, todo lo que consumimos a la noche, después lo volvemos a consumir al día siguiente. Y eso se va acumulando, obviamente. En este caso, este año, por ejemplo, tenemos nosotros la ventaja de que nuestras fiestas van a ser sábado y domingo. Sí. Y no lo sumamos un día más, es cierto. Ni el día más, ni el por qué hemos tenido fiestas largas. No había pensado eso, Marina. Sí. Hemos tenido fiestas largas que fueron cuatro días, donde arrancamos un jueves, y es jueves, viernes, sábado, domingo. Y además la juntada del fin de semana. La juntada, la actividad física no está. Entonces, eso también suma. Sí. Y qué, bueno, qué nos podrías decir, qué podemos hacer para poder disfrutar, poder pasar bien esa noche, y bueno, y que después no sentirnos, no culpables, porque de última la culpa, bueno, no hay problema, sino no sentirnos mal, porque engordamos o porque nos duele la panza. Sí, después hay pacientes que tienen muchas gastroenteritis. Sí, sí, claro, porque, no, o sea, el organismo tiene sus límites también. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacerlo inteligentemente, digamos? Bien, siempre es importante, yo le digo al paciente, negociar con uno mismo, ¿no? Primero, un tip muy importante para la cena en esa noche es no llegar con hambre. Ah, pero la mayoría dice, no, no voy a comer nada durante el día. Todo el día para llegar y comerme todo. No. Ah, no es así. No, la idea es no para que yo pueda aprender, para que el paciente pueda tener un límite, ¿no? Sí, 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 sí. Que pueda poner, comer en forma moderada, si no, no hay moderación. Si no, no hay moderación. Si no, no hay moderación. Sí, previa a la comida, una hora antes, una hora y media, hacer una colación saludable. Sí. Pueden ser yogures, caldo, fruta. Fruta. Ahora que hace calor, dan ganas. Sí, podemos utilizar las frutas, así que el calor ayuda mucho al tema de las colaciones, porque, bueno, en invierno cuesta el utilizar ensaladas, verduras crudas. Sí. Sí, sí. Bienvenida. Sí. Y viste que por ahí en la cena familiar es, bueno, cada familia lleva su plato, ¿no? Sí. Y tenemos una mesa repleta y queremos probar todo. Y a veces no solo la cantidad, sino a veces las mezclas que hacemos que nos caen mal. Sí, sí, sí. Cómo podemos seleccionar, bueno, qué voy a comer de toda la variedad que tenemos, cómo podemos ir seleccionando y midiendo lo que vamos consumiendo. Bien. Siempre es importante que yo ya sepa de antemano cuáles son las preparaciones que van a llevar mis familiares, como para hacer mi previa planificación. Ah, está bueno eso. De qué puedo llevar yo, que sea un poco capaz que nadie en ese momento está haciendo un plan de alimentación o nadie quiere comer en forma un poco más ordenada. Sí, sí. Nadie. Todos se cerraron y dijeron, no, yo llevo Vitteltoné, voy a llevar cerdo, voy a llevar carnes, de todo, donde es calórico. Bueno, entonces mi opción es llevar, si sumo a esa mesa algo un poco más saludable, llevo muchas ensaladas frescas, torres de panqueque, donde estén hechas a base de lácteos descremados. Claro. Siempre es importante que no solo tener en cuenta el producto final, sí, que sea saludable, sino cuáles son los ingredientes que yo utilicé para que resulten un poco menos calórico el producto final. Sí, es que en realidad se utilizan muchas, bueno, mayonesas. Siempre también, la mayonesa es otra importante, además es un exceso de mayonesa, ¿no? Sí, mayonesa en las fiestas es como la base, la mayonesa casera. La yema implota. Huevos, son costumbres, pero bueno. Sí, de última, bueno, no, la mayonesa, de última, dejar de lado la mayonesa casera, el que la quiera consumir, pero seleccionar las mayonesas, las light, ¿sí? Las que están hechas con clara de huevo y jugo de limón, ¿sí? Ahí en el mercado hoy tenemos bastantes marcas donde... Sí, sí, que son ricas, súper ricas. Y si no tienen... Por lo general los productos dietéticos hoy se asimilan mucho a un producto común en lo que es sabor. Ajá. Entonces, la excusa del antes que era, ¿se siente el sabor distinto? ¿Es raro? Sí, sí, sí. Sobre todo en los productos salados, esa diferencia no se nota. No, claro, en lo dulce a veces es un poco más, ¿no? Por el tema de los edulcorantes, cuando uno no tiene el hábito de paladar de utilizar un edulcorante. Eso después obviamente se adapta, el organismo se adapta. Hay un tiempo para eso, igual que el consumo de sal. Claro. El dejar de utilizar sal también, hay una adaptación del paladar para que en algún momento yo no lo necesite más. Hay que darse tiempo para eso también. Marina, ¿y nos conviene servirnos de todo en un solo plato o repetir primero la entradita, después el plato principal, después... O me conviene armarme como un plato con todo lo que voy a comer y hacerlo lento y comer? Bien, eso es importante, que primero uno porcione y pueda tener un plato y de ahí seleccionar lo que va a consumir en ese plato. Eso me va a permitir a mí medir y tener eso visualmente y poder identificar cuánto estoy comiendo. Es lo que pasa a uno cuando va un cumpleaños, ¿no? Empiezan a comer... Ahí nos pasa lo mismo, te digo. Come, come. A las tres horas yo te pregunto, ¿cuánto comiste? Ni idea. Nada, no sabes. No tenés idea. Sí, picotíe. Uno dice picotíe toda la tarde, pero... Siempre es importante porcionar todo. Esa es una muy buena estrategia cuando uno quiere arrancar, hacer un plano, empezar a comer más sano. Sí, sí. Es aprender a saber cuánto estoy comiendo. Claro. Cuando uno sabe lo que está comiendo, va a saber dónde ponerse el límite. Es decir, bueno, hasta acá llegué. Podemos tomar conciencia de lo que estamos... Sí, eso es aprender a tomar conciencia de cuánto estoy comiendo y qué. Sí. Si yo tengo diferentes alimentos, bueno, voy a tratar de seleccionarse de muchas ensaladas, tratar de utilizar panes. El pan tratemos de que no esté. Claro, además que si tenemos panqueques, arrollado, un montón de hidrato de carbono. Ya estoy utilizando el hidrato ahí. Entonces, tratar de utilizar cortes de carne. Si van a ir al horno magros, tratar de que sean con mucho relleno y relleno de verduras. Si van a utilizar o que tengan un huevo, por ejemplo, tratar de utilizar solamente la clara. Sí. Como para no seguir sumando una yema extra. Claro. Sí. El postre también es importante que sí pueden utilizar muchas frutas y puede haber un helado bueno para darse el gusto a una bocha de helado con una ensalada de fruta. No, pero pues viste que te vienen tartas de chocolate, lemon pie, hay de todo y mil opciones. Bueno, eso también es importante el negociar uno. Decir, bueno, la entrada, el plato, el postre, la posmesa, las nueces, la avellana, el pan dulce. Entonces, también negociar uno. Decir, bueno, en esta fiesta, en Navidad, me limito a esto. Claro. Sí, elijo la entrada y el plato. O la entrada y el postre. Claro. En la otra fiesta, como el plato, por eso es importante saber cuál es la planificación de lo que se va a comer. Para de esa manera, yo negociar conmigo mismo. Y decir, bueno, pude comer de todo dándome el gusto, pero bueno, negocié. Sí, después te sentís mejor. Marina, hacemos la pausa. Ya volvemos, continuamos hablando porque, bueno, está tirando datos realmente interesantes y útiles para poder implementarlos en estos días que se vienen con todo. Ya volvemos. Tiempo de alimentación saludable. Qué difícil que es poder cumplir con esta consigna en estas épocas. Por supuesto que es todo cuestión de hábitos. Llegó una pregunta, Marina, acá uno, una televidente, que nos dice, hola, quería saber si es verdad que los jugos detox sirven para adelgazar. ¿Hay alguno que pueda recomendar la licenciada con limón, jengibre? ¿Qué son los jugos detox? Bueno, los jugos son jugos desintoxicantes, adelgazantes, es una forma de decir, porque, bueno, tienen un aporte de fibra que da mucha saciedad y ayuda a nivel intestinal. Sí, esa es la función de la fibra. Sí, sí, sí. Generar un proceso intestinal mucho más acelerado y desintoxicar, ya que la fibra es un tipo de hidrato de carbono que no es digerible. Esa es la capacidad, así como tenemos los té verdes, las hierbas adelgazantes, y es que se las llaman así porque tienen un tipo de sustancia, por ejemplo, el fucus, que es un tipo de fibra que ayuda a nivel intestinal. Pero que acelera el metabolismo. A nivel metabólico acelera el metabolismo, pero también es importante, muchas personas tienen el criterio de decir, bueno, estoy utilizando un té verde y como de todo. Claro, con tal está el té verde. Sí, no, es importante tener una actividad física, tener una alimentación saludable, una alimentación rica en fibra, tener una alimentación que tenga un aporte de grasas saturadas muy bajo, que son las grasas de origen animal, la manteca, la crema de leche, los lácteos enteros, de por sí los quesos duros, las frituras, la piel del pollo, la yema del huevo. ¿Y las galletas? Lo que es galletas, podemos utilizar, por ejemplo, hay diferentes variedades de galletas, cuando por ahí muchos pacientes dicen, bueno, me cansé del pan negro, de las galletas de agua, me saturé. Porque uno cree que hacer un plan es limitarse, y al contrario, hay muchos más productos que me permiten generar una variedad, y no tener un, me canso a las 10 días, me saturé. El pan negro engorda menos que el pan blanco, digamos. ¿Cuál es el tema del pan negro? El pan negro tiene un aporte, ¿por qué se llama dietético? Porque tiene un aporte mayor de fibra, pero tiene más grasa. ¿Por qué? Porque se necesita más grasa para unir el salvado con la harina. Entonces, uno es dietético a nivel de hidratos de carbono, o sea, de fibra, tiene un aporte más de fibra, pero también tengo que comerlo en forma moderada por el aporte de grasa que tiene. Y me da sensación de saciedad rápidamente. Todas las fibras tienen esa capacidad. Todo lo que es salvado, las ensaladas, todo, como tienen un aporte de fibra tanto soluble como insoluble, me dan saciedad, es decir, me llena. Claro, claro. Claro. Hablábamos en el bloque anterior de que aproximadamente lo que necesite una persona para estar saludable son, entre decías, 1.800, 2.200, podemos redondear en 2.000 calorías diarias. ¿Qué sería una jornada, digamos, de desayuno, almuerzo, merienda y cena, en la que incorporemos esas 2.000 calorías, para que nos des un ejemplo y podamos cada uno evaluar si estoy más o menos cumpliendo o no con lo que necesita mi organismo? Bien. Por lo general, los desayunos, esas 2.200 calorías incluyen 6 comidas. Ajá, mira. El desayuno, almuerzo, merienda y cena y las dos colaciones. Mira. Las colaciones son comidas de pequeño volumen que se utilizan previo al almuerzo o previo a la cena o previo a la merienda para llegar a esa comida con un apetito más estable. Ah, bien. O sea, que no tengamos hambre, no está mal que tengamos la colación. Es importante hacerla igual porque uno come cuando tiene hambre y toma agua cuando tiene sed. Y no. Uno es el que le tiene que dar la señal al cerebro que a determinada hora va a haber una comida. Eso es generar un hábito. Claro. Hay pacientes, yo tengo pacientes que hasta aprenden a generar ese hábito con una alarma en el celular. Mirá. Porque hay pacientes que dicen, yo recién tengo hambre a las 7 horas de comer. Sí. ¿Y qué pasa? Uno come y el organismo estimula, el metabolismo está todo enlentecido. Si yo no genero una digestión, tampoco hay un gasto calórico. O sea, si esperes 6 horas para volver a comer, es más lento como lo voy a adquirir. No solo eso, como te digo, el gasto calórico interno no es el mismo que estar comiendo cada 3 horas. En promedio se utiliza como mínimo una hora y media, como máximo 3 horas, lo que se llama periodo interdigestivo. Tomar mate no aplica, digamos. No, en realidad el mate, yo siempre le digo al paciente, me dicen, tengo que sacar el mate. No, vos tomás 5 horas de mate, pero vos a cada 3 horas haces un corte y necesitamos un sólido. Bien, bien. Pero por eso es importante tener en cuenta qué tipo de colaciones hace, porque uno incluye el pan, el pan, el pan, las galletas, el dulce. Porque el desayuno, la idea es que los hidratos de carbono como panes y galletas estén en desayuno y merienda. Perfecto. Nada más. Nada más. Sí, tengamos un lácteo. Pero ¿cuánto? Por ejemplo, dos tostadas, más o menos. Por ejemplo, si tenemos galletas de agua, se pueden utilizar de 10 a 12 por día. Ah, bastante, digamos. Sí, sí, sí. Si puedo utilizar pan negro, bueno, ya siempre utilizar los pancitos, los redonditos. Esos honguitos. ¿Esos cuántos? Uno, dos por día. Es uno y medio y uno y medio. A la mañana y a la tarde. Bueno, pero me suena suficiente, no sé. Hay gente que no, porque tiene un apetito, está acostumbrado a un volumen gástrico mucho mayor. Por favor, ¿cómo el paciente empieza a aprender a reducir ese volumen? Yo agregando un número de comidas. Yo no le puedo decir al paciente, te toca comer un bizcocho y medio o una tostada y media. Si vos venís de 6, 7 horas sin comer, el paciente me va a decir, me muero de hambre. El paciente va a regular las porciones que va a ir comiendo en cada comida en función de las comidas que vayas haciendo previa. Si yo cada 3 horas estoy haciendo una comida, voy a llegar a mi comida más estable. Y el almuerzo, ¿qué puedo comer de almuerzo para mantener esto que estábamos hablando? Bien, siempre es importante sí incluir en base muchas verduras. Sí también están incorporados los cereales, el arroz, el fideo en la semana. Tratar de que esté en menor número, una o dos veces por semana. Si yo, por ejemplo, yo siempre le digo al paciente, si un lunes comiste un arroz, martes y miércoles comas verduras. Claro. Si el jueves comiste un fideo, viernes hizo verdura y el domingo la comida elección. ¿Pero solo verduras o algo más? En realidad se pueden utilizar verduras y carnes, por supuesto. O tartas, tortillas. Ahora que hace calor, bueno, es mucho más aplicable el tema de las verduras crudas, las ensalas crudas. ¿Por qué? Porque las fibras tienen su estado crudo y me da más saciedad. Si yo utilizo una tarta o una tortilla, mi verdura, esa fibra va a estar modificada por cocción y subdivisión y el poder de esa acidad no va a ser mayor. Claro. Y si uno utiliza una tarta, voy a utilizar una masa. Entonces, suma deshidrato de carbono. Sí, sí, sí. Y después tenemos la merienda a la tarde, que sería similar a un desayuno. Sí, sí, sí. Puede ser igual. O, por ejemplo, lo puedo reemplazar por otro tipo de lácteo, un yogur. Sí. Siempre es importante que los yogures sean descremados, utilizar los cereales sin azúcar, los mix de semillas que vienen ahora, que también dan muchas saciedad. Siempre es importante que en cada comida haya un aporte de fibra. Bien, bien. Y mucho líquido. Uno por ahí come en una colación a las 11 de la mañana una fruta. Listo. Todas las comidas tienen que ser un líquido y un sólido para que ese proceso digestivo sea más adecuado. Bien. Entonces, por ejemplo, me comí una barra de cereal y tomo un vaso de agua. Tengo que tomar un vaso de agua, un vaso de soda, un jugo de frutas naturales. Hay muchas personas que tienen el hábito de utilizar gaseosas. Bueno, no le podés decir al paciente, generamos un hábito de tres días a pasar agua. Claro. No. Ese proceso, si lleva un tiempo de adaptación, porque el organismo se adapta rápido a todo. Lo que no se adapta es la cabeza. Eso, ¿no? Entonces, por eso yo siempre al paciente le indico que los cambios tienen que ser lo más lentos posible para que se adapte. Utilizar un cambio por semana, uno o dos cambios en función de la motivación que uno tenga. Porque en todo este cambio va a haber altibajos, días donde uno está totalmente motivado y viene bárbaro. Y hay días donde hoy no tengo ganas de hacer nada. Y también es importante respetar eso, porque uno se estructura, ¿no? Estoy haciendo un plan, estoy haciendo un plan y no puedo comer nada. Y a veces eso se nos hace como cuesta arriba. Entonces, uno se siente frustrado si comió algo de más, utilizó un gusto. Entonces, también es importante ser flexible con uno mismo para que este proceso sí llevará un poco más de tiempo. Pero cuando lleguemos al resultado, lo vamos a poder mantener en el tiempo. ¿Y la cena? ¿Tiene que ser más o menos la misma cantidad que el almuerzo? ¿O debería ser un poco más liviana? La cena en realidad va a depender mucho del metabolismo de cada uno y de la tolerancia, de la digestión de cada uno. Hay personas que directamente deciden no comer. Me dicen, yo no estoy acostumbrado a comer. Muchos hacen eso. Bueno, pero es importante, aunque sea, hacer una colación. Si no quiero hacer cena como cena, como un plato de comida, pero la puedo reemplazar por una colación. Tengo ensalas de fruta en heladera, me como una mini ensalada de fruta, puedo comer un sangue de jamón y queso, jamón y queso y tomate, ternera, queso y tomate, como para tener, pero para no tener un ayuno prolongado entre mi merienda y mi desayuno. Pero siempre es importante hacer la última comida, ya sea como comida o como colación. Bueno, y la última, porque ya nos tenemos que ir, es cuántas veces a la semana podemos darnos esos gustitos, que puede ser un chocolate, un heladito, un postre, un pedazo de torta. Bueno, digamos, si lo hacemos todos los días, no vamos a tener buenos resultados. Bueno, la idea es que haya dos o tres días de diferencia y también es importante tener conciencia de qué vengo comiendo yo, ¿no? Los días previos. En función de eso, yo hoy me doy mi gusto. Claro. Porque uno no tiene conciencia, hoy uno va al kiosco y no está pensando qué compró ayer, si ayer se dio el gusto. Cuando uno tenga conciencia de qué va comiendo, qué comió el lunes, qué comió el martes, ahí va a poder hacer un balance y decir, bueno, hoy miércoles puedo darme el gusto y esperar unos cuantos días, darme otro gusto, pero siempre tener conciencia y aprender uno y conocerse qué come. También yo le enseño al paciente un registro y aprenda a llenar en una hojita qué va comiendo y eso le permite a uno identificar sus errores, conocerse, porque uno dice, yo no sé ni a qué hora, cómo, cómo, cómo. Como que no tenemos el registro. Eso es bueno notar porque uno después, viéndolo, lo 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 dice. Eso te permite a vos planificar mucho mejor para la siguiente semana, si no incluiste algún alimento importante esa semana. Me gustó el tip, me encantó la charla. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Muy interesante. No tenemos que ir, esperamos que les haya gustado. Nos encontramos mañana viernes, ya ahí cerquita, en la víspera de la Nochebuena. Muchas gracias y hasta mañana. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara hoy, el sol entró por la ventana, presagios de algo mejor.